¿Cuáles son sus riesgos? Vamos a tener a un gran médico cirujano y especialista en cirugía bariátrica. El segundo tema que tenemos es la nutrición en el paciente oncológico. Es vital, por supuesto, para el tratamiento de la enfermedad del cáncer. Y por último, el tercer tema, es un tema que consejo le damos a los padres sobre el uso de los aparatos digitales. Vamos a estar con una coordinadora de la niñez y adolescencia de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Estamos entonces con todos ellos. El día de hoy nuestros invitados están esperando. Y paso a invitar a nuestro primer médico que va a estar con nosotros. Vamos a tratar sobre cirugía bariátrica. ¿En qué consiste este procedimiento y cuáles son sus riesgos? Doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico, está con nosotros. Doctor Alberto Gómez, bienvenido. Buenos días, doctor Andrés Nicho. Buenos días con toda la audiencia de Radio Capital. Muy bien, qué gusto de tenerlo acá. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gente del hospital o la clínica donde usted trabaja? Bueno, afortunadamente estamos bien. La familia felizmente todavía resguardada. Acá los colegas también bastante optimistas. Trabajo también en un hospital. Y en un hospital también tenemos bastantes pacientes. Sobre todo también pacientes con coronavirus también. Pero lo bueno es que ya tenemos ahora mayor protección, mayor deslizamiento de manejo de estos pacientes. Y estamos contando con buena salud, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque hay que reconocer que todo el personal de salud ha dado una gran batalla y sigue dándola. Porque esto no termina y esto tiene para mucho tiempo una gran batalla en todos los hospitales, en los establecimientos de salud, en la zona periférica de Lima y en la zona periférica del país, en la zona más rural. Nuestro personal de salud ha dado la talla realmente. Y obviamente, a pesar de las deficiencias de nuestro sistema de salud, hemos podido atender lo más que se pueda. Y con ese cariño y ese profesionalismo que siempre lo caracteriza al médico peruano, a la enfermera peruana, al técnico peruano, el Perú es una de grandes profesionales y personal de salud. Mis felicitaciones y mi agradecimiento a todos ellos, a todos ellos mi reconocimiento. Bueno, doctor, doctor Alberto Gómez, usted es cirujano bariátrico. ¿Cómo es esto de la cirugía bariátrica? Coméntenos un poquito qué es la cirugía bariátrica y para qué sirve. La cirugía bariátrica es aquellos procedimientos quirúrgicos que están destinados para que un paciente o una persona que tiene obesidad pueda bajar de peso. Y obviamente no todas las personas con sobrepeso necesariamente son candidatas a la cirugía. Nuestro objetivo, nuestro target para pacientes, generalmente son pacientes que tienen un gran exceso de peso. Y eso se calcula por el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso dividido por la talla al cuadrado, que es el IMC. Y este IMC se calcula, al valor de calcularlo, nosotros nosotros tenemos como objetivo para dejar pacientes que tienen el IMC por encima de 35. 35 estamos hablando de una persona que tiene más de 20 o 25 kilos de sobrepeso. Y eso es importante que lo aclaremos, más o menos esta cirugía para corregir la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad. Y entonces para corregirla podemos usar la cirugía bariátrica y es una cirugía que se emplea en pacientes o personas con una obesidad que nosotros dentro del ambiente médico le llamamos una obesidad mórbida, ¿correcto? Así es. La obesidad mórbida en sí es un IMC por encima de 40, pero generalmente nosotros tratamos pacientes por encima de 35. Una manera muy fácil de calcular el peso así, como se dice al ojo, es más o menos el peso esperado es la talla del paciente. Si una persona mide 1,70 metros, se espera que esa persona pese 70 kilos. Más o menos así es la relación. En mujeres es un poquito menos, en varones es un poquito más. Pero hay gente que mide 1,70 metros, se espera que tenga 70 kilos, pero pesa 90 o 100 kilos. Esa persona ya tiene 20 o 30 kilos de sobrepeso. Entonces ese es el objetivo, ese es nuestro paciente. El paciente que tiene un gran exceso de peso, más de 20 kilos, 25 kilos, y que obviamente ya ha pasado por manejos en nutrición, por manejos médicos, de bajar de peso, y no lo logra. Mucha gente dice... Y no logra su objetivo de bajar peso. Y tengan en cuenta que la obesidad, el sobrepeso, desde el sobrepeso, ya estamos fuera de nuestro peso, es dañino para la salud. Así es. Muy dañino para la salud. La obesidad está relacionada a una serie de enfermedades que pueden aparecer y que pueden alterar tanto la vida del paciente, o sea, el pronóstico de vida del paciente, acortando su expectativa de vida. El obeso, generalmente, tiene menor expectativa de vida a largo plazo que un nuevo obeso. El obeso puede morir antes de lo esperado. Así es. Por ejemplo, si la expectativa de vida actualmente de un peruano es 80 años, 78, 80 años, el obeso mórbido tiene una expectativa de vida mucho menor. Puede ser hasta 10 años menos. En segundo lugar, está asociado a la aparición de varias enfermedades. El obeso tiende a tener presión alta, o sea, hipertensión, diabetes, tener problemas de hígado o brazo, alteraciones metabólicas, que pueden ser alteraciones en el metabolismo de los lípidos, o sea, el colesterol elevado. Tener mayor riesgo de aparición de cáncer. El cáncer está asociado ahora a la obesidad. Ah, qué interesante eso. Hay datos acá en el Perú de eso de la relación obesidad-cáncer. Por supuesto. O algún tipo de cáncer, doctor. Por supuesto, por supuesto. El cáncer en sí está relacionado a la obesidad, así como el tabaquismo está relacionado con la aparición de cáncer, la obesidad también. Y vemos también cáncer, sobre todo el cáncer de la parte digestiva, está relacionado con la obesidad. Mayor también posibilidad de tener infartos, accidentes cerebrovasculares, el famoso derrame cerebral, también está relacionado con la obesidad. Entonces, tenemos una serie de enfermedades relacionadas al estado de sobrepeso y obesidad, que hacen de que una persona con este tipo de problema, que tenga una expectativa de vida menor, más corta, significativamente en comparación a una persona normal. Inclusive ahora... ¿Con cuántos kilos de más, doctor Alberto Gómez, usted que es cirujero bariátrico y conoce de esto, ¿con cuántos kilos de más puedo decir yo, oiga, estoy en este grupo de sobrepeso y que mi salud no está bien? Claro, lo que pasa es que ya desde el hecho de estar en obesidad, que es un índice de masa corporal por encima de 30, ya es obesidad libre, ya desde ahí comienza una relación lineal ascendente, mientras mayor peso tengo, mayor posibilidad de tener estos problemas. Es por eso que usted conoce muy bien la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es la diabetes insulina resistente. Y la insulina resistente se da más en diabéticos, claro, en obesos. Y las obesas, las personas que tienen sobrepeso, tienen mayor resistencia de la insulina, por lo tanto, desarrollan estas enfermedades. Entonces, a mayor peso, mayor posibilidad. ¿Y el grupo de edad, doctor Alberto Gómez, el grupo de edad, puede ser para un joven, un adulto o un adulto mayor, este sobrepeso igual va a influenciar en su estado de vida? Sí, definitivamente, ¿no? Porque imagínate un adulto mayor que tenga obesidad, probablemente va a estar en riesgo inminente de tener un infarto o de un excedente cerebrovascular, etc. Obviamente, el objetivo mayor para los programas de manejo es el paciente joven, el paciente que tiene toda la vida por delante. Es el paciente que si nosotros corregimos su sobrepeso en su juventud, tiene una expectativa de vida mucho mayor sin riesgo de padecer enfermedades. El paciente mayor ya tiene enfermedades, obviamente ya usted puede corregirlo. Doctor Gómez, lo que sucede es que teníamos y teníamos en el Perú, eso por una cuestión tradicional, hasta que el sobrepeso en el niño, por ejemplo, se llamaba de rebosante de vida, ¿no? O si no, yo escuchaba, hay una tradición, y es mucho allá en la tierra de mi familia, y en la cual yo quiero mucho que se encuentre, y dice, está lleno de vida, porque está gordito. Y entonces, imagínate, ¿se relaciona a buena salud el sobrepeso? Sí, tenemos ese estigma, el estigma del gordito feliz, del gordito saludable, que obviamente es lo que nos ha inculcado desde pequeños, pero el problema es que se está viendo, y ahora mucho más con el tema COVID, me gustaría tocar obesidad y COVID, se está viendo que el paciente con obesidad es el paciente que más fallece en COVID, es el paciente que tiene mayores problemas. Acá en el Perú hay unos datos interesantes que usted lo sabe conocer mucho, muy bien, y yo los quiero recalcar para todos nuestros radio oyentes de Radio Capital, que están ahorita en sintonía a nivel nacional, es que más o menos en los últimos años se ha incrementado de 2.2 a 2 puntos el sobrepeso. Y entonces, de tal manera que de cada 10 personas, 2 tienen un problema de obesidad y sobrepeso. Entonces, estamos hablando de una cuestión de salud mental, un problema de salud pública, perdón, de salud pública muy importante, y eso se está reflejando, y donde yo pido su comentario es con esta enfermedad del COVID, donde se ha visto que muchos de los que han fallecido y han estado en UCI, yo los he visto, son personas que tienen sobrepeso. Así es, así es. Mire, cuando comenzó el tema del COVID, nosotros obtenemos los primeros reportes y seguimos manejando los protocolos que China nos dio. Y cuando China nos dice, tenemos pacientes con COVID, están falleciendo, y estos son los factores de riesgo, entre los factores de riesgo que ellos reportaron no había obesidad, solamente había hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias, renales, etc. ¿Por qué? Porque China no tiene sobrepeso. El paciente obeso en China es muy raro, por su contextura natural, por su tipo de dieta. Y nosotros hemos tenido un reporte de sobrepeso cuando la enfermedad ataca a Inglaterra, ataca a Estados Unidos, donde hay mucha mayor tasa de obesidad, y ahí comienzan a haber varios reportes. Y cuando llega a Perú, Perú también comienza a reportar que una de las tres primeras causas de mortalidad es la obesidad, cosa que China no lo había reportado, pero ya después nos dimos cuenta que en China no hay sobrepeso y no lo va a reportar nunca. Acá, en el Perú, en el mes de mayo, el Ministerio de Salud da un dato bastante, bastante importante, ¿no? El Ministerio de Salud en sus reportes de tecnología reporta que el riesgo de fallecer por obesidad en el Perú es 8.8 veces mayor que en una persona normal. Inclusive mayor que la edad, mayor de 60 años. Entonces, Perú, Perú dice, el mayor, o el principal motivo del cual una persona con COVID fallece en nuestro medio es la obesidad. Y continuamente los reportes de causa de mortalidad en COVID. En primer lugar, hipertensión arterial. En segundo lugar, diabetes. Y en tercer lugar, obesidad. Y las dos primeras enfermedades son enfermedades que están relacionadas a la obesidad. Por lo tanto, la mayor causa de mortalidad en el Perú actualmente es la obesidad. Antes decíamos, pero solamente fallecen los pacientes mayores, las personas mayores de 60 años. Pero ahora estamos viendo jóvenes, inclusive cuidadores, colegas jóvenes, colegas jóvenes, o que se han fallecido con obesidad. Y yo justo iba a comentar, la mayoría de médicos que han fallecido no eran médicos mayores. Estaban entre los 30 y 40 años. También eso tenemos que ver cuáles han sido sus factores de riesgo y el que tú estás nombrando. El que el sobrepeso o la obesidad pudiera haber sido, y de hecho que en las estadísticas lo están diciendo. Estoy con el doctor Alberto Gómez. Él es cirujano bariátrico y ahora lo voy a explicar cómo es la cirugía bariátrica. Por eso estamos conversando sobre esta cirugía que es para las personas que tienen sobrepeso, obesidad. Y nos estás ilustrando muy bien Alberto, de todos los problemas que puede causar el sobrepeso, que muchas veces no lo tomamos en serio. Pensamos que el tener un poquito gordito, alegre, somos el gordito alegre, el gordito lleno de vida, y eso no es así. Y entonces tenemos que ponerle solución a todo eso. Estamos en el 212-5353, 212-5353, centros de Radio Capital, por supuesto. Donde usted puede hacer sus consultas. Estoy con el doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico, y él nos está diciendo sobre cómo se puede solucionar, por supuesto, con un procedimiento quirúrgico, y toda la obesidad y todos los riesgos que esto implica. Doctor Gómez, ¿en el Perú hay zonas de mayor obesidad? Así es, así es. La obesidad en el Perú está diferenciada por zona. Tenemos otros reportes de obesidad. Y es, por cierto, en las zonas costeras, en las zonas de la costa del Perú, la obesidad es mucho mayor que en las zonas rurales. Eso se ha visto ya en la data que tenemos en el Ministro de Salud, que en el área urbana la obesidad está presente en el 25.3%, y en el área rural el 12.1%, o sea, es la mitad. En segundo lugar, la obesidad es mayor en mujeres que en varones. 26% en mujeres, 19.3% en varones. Y también hemos visto que el mayor porcentaje de mortalidad hay en departamentos de Motiva, CACMA, Madre de Dios, ICA, Callao, Lima y TUM. Esos son los departamentos que tienen mayor reporte de obesidad, según el Ministro de Salud. Correcto. Entonces, estamos maquiados en el Perú, y es que también nos gusta comer muy bien, ¿no? Y bueno, la fama de la comida, de la culinaria peruana, nos ha hecho en el mundo muy famosos, pero realmente la comida que debemos consumir no es que tenga que ser abundante, ¿no? Y abundante en las harinas, en los carbohidratos. Y esta obesidad, yo vi un mapa sobre obesidad y diabetes, y esto se iba por el lado norte, por Chiclayo, Chiclayo, Tapayeque, en todo caso, un poco en Cajamarca, y Tumbes, como muy bien lo acabas de decir ahora. Así es. Así es. Tenemos ya mapeado nuestros problemas ya médicos, nuestros pacientes, nosotros como están, pero claro, una cosa importante, hay mucha gente que viene a mí y me dice, doctor, yo tengo un exceso de sobrepeso, de más de 20 kilos, 25 kilos, que lo tengo desde niña, yo tengo, desde muy joven tengo sobrepeso, y nunca dejé de serlo. Y no como casi nada, como casi igual que el resto de mi familia. Y ahí viene la famosa frase, yo me engordo hasta tomando agua. Entonces, hay gente que tiene sobrepeso comiendo poco, como también hay gente que tiene sobrepeso porque come demasiado. Entonces, tenemos que diferenciar nuestros pacientes. Entonces, vemos que hay pacientes que tienen enfermedades metabólicas, que podrían condicionar a que el paciente tenga sobrepeso. La causa más frecuente es el hipotermicismo. O sea, que le echamos la culpa de que come demasiado. Así es. Así no es necesariamente obeso, es un paciente que es el famoso paciente cómelón. Claro, claro. Muchos pacientes obesos son porque tienen desordenos alimentarios, porque comen demasiado en la noche, no comen nada en el día, y en la noche y comen todo lo que no ingerieron durante las primeras horas del día. Y tenemos otros pacientes que solamente comen comida chatarra, alta en calorías, pobres en proteínas, y obviamente tienden a tener sobrepeso. Como también hay gente que tiene enfermedades metabólicas tipo problemas de tiroides, donde sí, obviamente, la condición del hipotermismo condiciona a tener un sobrepeso. Doctor Gómez, vamos a hacer una pausa, porque siempre hacemos una pausa en Radio Capital para algunos consejos, muy cortita nada más, porque vamos a continuar, el tema está muy bonito. Yo le quiero dejar una consulta. Entonces significa que hay pacientes que tienen sobrepeso, pero que no es propio de una alimentación sobrecargada, sino que su organismo, de repente, también está produciendo esta obesidad. Esa pregunta se la dejo para el siguiente bloque, doctor Alberto Gómez. Me espero un poquito y vamos a continuar con todos nuestros amigos de Radio Capital, que pueden hacer su llamada al teléfono de acá de Capital. Y que debemos, estamos hablando sobre cirugía bariátrica. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Cuáles son sus riesgos? En el siguiente bloque, el doctor Alberto Gómez nos explica cómo es esta cirugía. Volvemos en breve momento. Soy el doctor Dante Dicho. Buena salud aquí en Radio Capital. Conducción del programa. Y un gusto de compartir este domingo familiar con todos ustedes. El día primero, el primero de julio, han dicho que ya se suspende el confinamiento. ¿Qué significa? Que ya no vamos a estar encerrados. Salimos todos a pasear, a reunirnos con la familia. No, 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 por favor. No bajemos la guardia. No hemos salido de esta epidemia. No la hemos salido. Por favor, piénsenlo bien. Guardar las tres reglas de oro. ¿Tres reglas de oro cuáles son? El taparlos, la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento. No podemos estar en lugares donde hay muchedumbre, por favor. Ahí es donde el virus se contagia de persona a persona. Por la salivita con la que hablamos, eso se esparce en el aire y pasamos por ahí y nos contagiamos. Así que no bajemos la guardia y estemos todos atentos. Esto no ha terminado, tiene para largo. Pero sí podemos vivir, vivir, hacer actividades para la parte económica, para nuestro trabajo. Lo podemos hacer, pero llevando estas reglas de oro, como le digo. Tres reglas de oro, no me voy a cansar de decirle. La mascarilla, que la barrera, dos, el distanciamiento y el lavado de manos cada 30 minutos por 30 segundos con jabón, agua y jabón. Y que haga bastante espumita. Y el jabón no tiene por qué ser algo especial. Es un jabón común y corriente que haga espuma, simplemente. Y bueno, acá con los temas que estamos llevando el día de hoy, este domingo familiar. Y todo el radio capital siempre se preocupa de traer a los mejores profesionales para hablar sobre prevención. La obesidad es un problema muy serio en el mundo. Y está creciendo, cada vez está en gente de menor edad. En el Perú, de 10 personas, dos tienen un problema de sobrepeso. Y muchos de ellos con obesidad, o sea, ya con un sobrepeso muy significativo. Debemos tomarle la solución. Puede ser también el tratamiento nutricional, puede ser tratamiento hormonales, que casi si así lo cree conveniente su médico, pero si eso no es resultado, también acá hay opciones como la cirugía. La cirugía bariátrica ya tiene tiempo en el mundo. Y es una cirugía que cada vez tiene, que es más fácil, la recuperación es más rápida. Pero pues mejor se lo pueden, se lo preguntamos al doctor Alberto Gómez, quien es cirujano bariátrico. Doctor Gómez, cuéntenos un poco cómo es esta cirugía. Realmente la cirugía bariátrica tiene ya muchos, muchos años propuesta. Pero obviamente estos tipos de procedimientos han ido cambiando en el tiempo. Y se han estado variando según los resultados que han habido. En el año 2000, en la primera década, perdón, en los primeros años, luego del segundo milenio, se pone de moda la famosa banda gástrica. Y yo me acuerdo que en esa época, pues, todo el mundo que tenía los sobrepesos quería ponerse una banda gástrica. Y hasta ahorita mucha gente dice, no voy a poner la banda gástrica. La banda gástrica es un dispositivo que se coloca en la parte superior del estómago y que a manera de cinturón va a cerrar el ingreso de los alimentos en la parte superior del estómago produciendo un efecto así como un reloj de arena. Y de esta manera regulaba la cantidad de alimentos que ingería el paciente. Doctor Gómez, me llenaba más rápido. Era un fundamento. Pero ¿qué problemas hubo? Después de algunos años se dio cuenta que casi toda la gran mayoría de los pacientes que se comían la banda gástrica comenzaron a producir una serie de problemas digestivos. Comenzaron a tener hemorragia digestiva en los pacientes. Comenzaron a tener problemas de fístulas. Y nos dimos cuenta de que el paciente temía que la banda se comenzaba a erosionar, cortar el estómago y a introducirse dentro de este. Y por lo que tuvimos que retirar todas las bandas gástricas que se pusieron en esa época. Y actualmente es un procedimiento que ya muchos grupos bariátricos ya no lo recomiendan. Ya no se usa la banda gástrica. Pero queda en la mente, ¿no? Mucha gente dice, me voy a hacer la banda gástrica. Sí, 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 se escucha muy fácilmente eso, ¿no? Pero en realidad, le da yo la aclaración para decirle que esa banda, que ese cinturón, que ese dispositivo que era de silicona, que se ponía con mucha, mucha, bastante frecuencia hace 15, 20 años, ya no se está colocando porque produce muchos problemas. Y finalmente quedamos con dos procedimientos. La manga gástrica, la manga gástrica, que es una reducción del estómago al 20 o 25% de su capacidad. Perdóname, doctor Gómez. ¿Significa que usted cuando me opera y me hace la manga gástrica, la manga gástrica, para que quede bien con nuestros radio oyentes, significa que usted me corta parte de mi estómago? Claro, el objetivo de la cirugía de manga gástrica es disminuir la capacidad del estómago, la capacidad gástrica. Entonces, el paciente, al tener reducida su capacidad gástrica de un 100%, bajarlo a un 20%, entonces esta persona, al ingirir alimentos, se va a llenar mucho más rápido, o sea, se va a sentir saciado de manera mucho más rápida. Y lo más importante es que el paciente refiere no tener hambre, debido a que en la parte superior del estómago se produce una hormona que se llama grelina, y la grelina está relacionada con el hambre, o sea, es la hormona del hambre. Al desaparecer la grelina o al disminuir notablemente la grelina, el paciente ya no tiene hambre. Entonces, de esa manera podemos manejar dos cosas a la vez. Uno, el hambre del paciente, y dos, la cantidad que quede a la persona. El paciente del mal o una manga gástrica puede estar con una dieta bastante pequeña, muy similar a la que tiene un niño pequeño de 5 o 8 años, y con eso puede estar asegurándose obviamente la cantidad de nutrición adecuada, podemos disminuir el peso de manera progresiva. Correcto. Ese es el procedimiento. Esa es la manga gástrica. Y la manga gástrica es el procedimiento que se hace con más frecuencia actualmente en el Perú. Se dice que más todos, el 90% de los procedimientos bariátricos quirúrgicos en el Perú son mangas gástricas, del 90 al 95%. Mangas gástricas. O sea que hay otro procedimiento. Sí, hay otro procedimiento que es el mangas gástrica. ¿Ya? La manga gástrica es un procedimiento netamente restrictivo, porque va a restringir el volumen o la cantidad de alimentos que ingresa el estómago debido a que el estómago se reduce a un 20%. Eso se llama manga gástrica, es una cirugía de restricción. Pero luego viene la cirugía que se llama el bypass gástrico. Es el bypass gástrico. El bypass gástrico, como su nombre dice, bypassea parte de los alimentos que se ingieren y que no se van a digerir, no se van a absorber, sino van a pasar a un gas intestinal no absorbente y que probablemente se pierda luego con la evacuación. Entonces, este es un procedimiento donde hay no solamente restricción, porque el estómago también se reduce, sino también hay mala absorción. O sea, al no absorber una parte de alimentos, el paciente también baja de peso. Correcto. Doctor, como el tiempo aquí en la radio también tiene, tenemos nuestros bloques, no quiero dejar de preguntarle, ¿cuál es el más aconsejable y cuáles serían las indicaciones? No todos los pacientes se pueden hacer una manga gástrica o un bypass gástrico. ¿Cuáles son las indicaciones por qué yo debería operarme con esta cirugía bariátrica? Muy bien, excelente pregunta. Esa es la pregunta más importante. En primer lugar, ¿quiénes son los que operamos? No operamos a todas las personas. Si yo encuentro un paciente que tiene problemas endotrinológicos que causan la obesidad tipo a tipo, un problema de tiroides o un problema de las glándulas suprarrenales con aumento de las hormonas suprarrenales y son causantes de la enfermedad, de la obesidad, esos pacientes no se operan porque son pacientes de manejo endotrinológico. Los pacientes que operamos son los pacientes que tienen el índice más acopado por encima de 35. O sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 20, 25 o 30 kilos de sobrepeso para arriba. Esa es la persona que nosotros operamos. No operamos a gente que tiene 10 kilos de sobrepeso porque obviamente un 10 kilos de sobrepeso no se puede manejar con dieta y ejercicios. Pero 20 o más es muy difícil manejarlo contadoramente y por eso lo tenemos que operar. En segundo lugar, los pacientes que son nuestros candidatos, hacemos un estudio amplio para ver cómo está el tubo digestivo, o sea que es el estómago que vamos a finalmente operar, y la parte pulmonar y la parte cardiológica, muy importante para ver si el paciente está apto para la cirugía. ¿Cómo escoger si un paciente tiene indicaciones de una manga o de un bypass? Bueno, nosotros principalmente hacemos mangas gas, porque es el procedimiento más común, fácil de realizar, y no tiene tanta alteración en el paciente. Los bypasses, los bypasses los dejamos en los pacientes que tienen una gran obesidad, una obesidad por encima de 40, o sea, estamos hablando de una obesidad córbida, que tiene más de más o menos un sobrepeso de más de 30 o 35 kilos de peso, hacemos bypass. Los pacientes que tienen un reflujo gastosofágico, o armidietal asociado a la obesidad, no le podemos hacer manga gas y que tenemos que hacer bypass gas. Y hace bypass gas también en los pacientes que tienen diabetes asociada, porque se ha visto que el bypass gas, dijo, mejora, ¿no? No, sin hasta curación. En la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2 asociado a obesidad, se dice que el paciente puede remitir la diabetes, remitir, o sea, hasta el menos la diabetes, hasta un 40%. Es interesantísimo. Y controlarla, controlarla significa que disminuye la cantidad de fármacos notablemente hasta un 95%. Entonces, el bypass gas para un diabético con obesidad es, obviamente, la mejor indicación para ver este tipo de depresión. Entonces, tenemos que elegir bien a nuestro paciente, tenemos que escoger bien a nuestro paciente, tenemos que ver cuál es el procedimiento de depresión. No a todos los pacientes le hacemos lo mismo, obviamente. Y, como le digo, ¿no? 95% de los pacientes que hacemos son mangas, y luego de esto, realmente hacemos bypass. Y entonces, la última, la última chiquita, porque ya está nuestro siguiente invitado, doctor Alberto Gómez, usted que conoce mucho, ¿qué va a pasar con el paciente que se hace una manga gástrica? Va a llevar una vida normal, tiene que tener restricciones, es muy traumático, y yo les comento de que yo he tenido llamadas acá, yo no, no es mi especialidad la cirugía, pero, me han preguntado muchísimo de que, y por interno me han preguntado, ¿cuál es la consecuencia? Porque la gente tiene miedo de hacerse esta cirugía, porque dice que es demasiado restrictiva, y le trae problemas posteriores a su comodidad de salud. Bueno, muchas personas cuando llegan a la consulta, y ella le dice, por favor, doctor, lo que yo tengo, ya no es vida, no puedo caminar, no puedo subir escaleras, no puedo dormir tranquilo, mi esposo, mi esposa, no puede dormir al lado mío, porque yo ronco demasiado, no tengo calidad de vida, entonces el paciente viene y dice, doctor, quiero un cambio radical en mi vida, y ese cambio radical lo tiene con esta cirugía, porque esta cirugía hace perder más de 30 kilos de peso, obviamente el objetivo del tiempo que pasó 6 meses, entonces yo le ofrezco al paciente un cambio de vida, pero ese cambio de vida obviamente necesita necesariamente un compromiso del paciente, si hay cambios, el cambio más importante es el tipo de alimentación del paciente, el paciente al someterse a una manga elástica, su alimentación va a cambiar radicalmente, porque no va a comer como antes, él comía en forma abundante, tres veces al día, generalmente ahora va a comer en poca cantidad, y fraccionamos la alimentación más o menos en unas 5 tomas al día, tenemos que restringir al paciente de alimentos que puedan ser hipercalóricos, que aumenten la cantidad de calorías y que no permitan el descenso del peso, como la comida de chatarra, las gaseosas, entonces sí hay cambios de estilo de vida, pero en el paciente que lo necesita, realmente para ellos no es mayor cambio, y el resultado en los pacientes es totalmente radical, el cambio de imagen, el cambio de estilo de vida, y al paciente operado que baje de peso, doctor ahora puedo salir a correr, doctor ahora hago ejercicios, mi vida, mi vida mental cambió y ahora es mucho mejor, entonces realmente el cambio es radical y muy beneficioso. Ayuda mucho. Muchas gracias, doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico, ¿usted en dónde lo puede ubicar, doctor? Bueno, yo trabajo en la clínica especialidad médica y en la clínica de abajo. Muy bien, entonces ahí lo pueden encontrar al doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico. Muchas gracias, doctor, muy amable por estar esta mañana con nosotros, y con todos los oyentes de Radio Capital, aquí en Lima, pero que se transmite en todo el país. Estamos a nivel nacional y también estamos en distintos países. Muy bien, gracias doctor Alberto Gómez, muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros continuamos, por supuesto, tenemos otros temas como lo ofrecí. Gracias. 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 Gracias.